Sí, el día de hoy hemos recibido 34 nuevos carabineros que se integran, tanto oficialidad como carabinero. 13 se integran a la Comisaría de San Felipe, así que vamos a tener un contingente reforzado en este nuevo año 2023. ¿Importante para el tema de la seguridad en la provincia, delegada, que se pueda aumentar la dotación policial? Por supuesto, esta es una de las mayores demandas que tiene la ciudadanía, poder reforzar el contingente policial, poder reforzar también lo que significan los patrullajes, la mayor capacidad de respuesta ante las llamadas de los vecinos y las vecinas de la provincia. Y con la llegada de este nuevo contingente policial es lo que se quiere reforzar. El tema de seguridad es ser la tremenda disposición que ha tenido carabineros, hemos mantenido una relación muy fluida, muy directa, cada llamado ha respondido y estamos trabajando muy en conjunto para satisfacer también cuáles son las necesidades que tiene la ciudadanía. Porque el mandato del presidente Boric en realidad es estar en terreno, estar en comunicación con las personas y estar en comunicación también con los distintos actores. El trabajo de la delegación no es un trabajo solitario, tenemos que interactuar con el resto de las organizaciones, con el contingente de carabineros, con el contingente de la PDI. Así que esa es nuestra labor y en eso estamos en este momento.